Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lárez, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, porque hoy está, mire, repleto de información valiosa. Este estudio está lleno, está lleno, mire, ¿por qué? Porque hoy vamos a recibir a nuestro colaborador Héctor Coca y yo creo que Héctor va a necesitar la tarde entera para hablar de este tema. ¿Cuál es el tema? Mire, ¿cómo y por qué surgen las malas relaciones en las familias? Dígame usted si es o no cierto, que va a necesitar, no digo yo el día completo, el mes completo. ¿Cómo y por qué surgen las malas relaciones en las familias? Hay tantos factores que, bueno, tengo varias preguntas para él, pero a lo mejor, lo mejor es que hablemos con él más adelante. Además, la doctora Shamil Hailey de Etiqueta de Negocios nos va a estar hablando sobre cómo nosotros cuando representamos una compañía, no es que la representemos, es que somos la compañía para la cual trabajamos. Por ejemplo, si algún empleado de Pura Energía tiene una camisa, una camiseta que diga Pura Energía, mire, no van a pensar que el empleado que tiene esa camiseta, no, 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 es que ese empleado es genio y figura, es la persona que representa a la compañía completa. Además, mire, hoy tenemos, vamos a contar con Fabiola Abreu Rico, que ella es vicepresidenta de Puerto Rico Collective Agency, Cheiliana Arce Rivera, es la presidenta de Childhood Cancer Association, y a la profesora Dagmar Galarza, de parte del Childhood Cancer Association, va a haber una actividad el 13 de abril y por eso ellas van a estar con nosotros más adelante. Así que con eso y más, arranca emociones con sabor, y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito, 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61610 AM, 94.3 FM y WBSG Super 1510 AM. Oígame, oígame, el norte, el sur, el este, el oeste y el centro de Puerto Rico, todo el mundo conectado a emociones con sabor, claro, está de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, eso es así. Mire, pero también nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live, nos puede escuchar a través de la plataforma Tuning Radio, y si va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis, acá entre usted y yo, pues mire, usted ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7, que si música, que si política, noticias de actualidad, deporte, manejo de emociones, aquí conmigo, claro, está receta deliciosa, como el arrocito verde que hicimos ayer, verde que te quiero verde. Pues de todo para todo el mundo, ofrece Radio Grito, oígame, estaba todo el mundo conectado, pendiente al eclipse, qué fotos tan hermosas, fue lo más que yo vi, la foto, las noticias, porque aquí no vimos nada, quizás un 5%, realmente no vimos nada, pero lo interesante fue el camino de regreso de las personas que fueron de Nueva Inglaterra, se tuvieron que armar de paciencia, inhalar, exhalar, meditar en el carro, porque estuvieron, mire, 12 horas de tapón, me voy a caballo y vengo a pie, 12 horas de tapón, después de ver el eclipse, todo el mundo emocionado, la energía estaba allá arriba, pero de vuelta a casa, vamos a la realidad. Increíble, 12 horas, pero hay personas que estuvieron 20 horas, o sea, casi un día en la carretera. Yo sé que eso pasa pocas veces en la vida, pero wow, verdaderamente, mire, yo me quedo acá, en este ladito de acá. Bueno, ¿cuántas mascotas tiene usted? Yo en mi casa tengo tres, tres, llega otro, llega otro, en la familia son como cinco o seis, que de repente hay tres perros o cuatro, con los dos gatos, mira, y ahí se forma la de San Quintín en la casa. Pero se está hablando de algo que yo creo que es bien importante, que tengamos en Puerto Rico, y es un registro de mascotas. He estado escuchando diferentes podcasts y algunos programas de radio en otros países, fuera de Puerto Rico, en algunos estados, en Estados Unidos, hay registros de mascotas. ¿Y por qué esto es importante? Mire, porque tantas mascotas pierden la vida en las carreteras, y algunos veterinarios o algunos buenos samaritanos recogen a este perrito, este gatito que está agonizando, lo llevan a algún centro de salud a darle esos primeros auxilios y algunos se salvan. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se quedan en esas oficinas del veterinario porque no saben qué hacer con ese gatito o ese perro, porque no hay un registro de mascotas, no tienen un chip, no tienen la chapita, no tienen nada para saber a quién pertenece ese perrito o ese gatito. Oiga, y las iguanas de palo, usted la gallina de palo, ¿cuántas encontramos en la carretera? Y muchas veces la gente se asusta y tratan de desviarse y ocurren accidentes. Así que yo creo que este registro de mascotas es importante. Es importante porque también la carga económica muchas veces le cae a qué? Al centro veterinario. Y algunos de ellos tienen un fondito chévere para eso, pero son tantos y tantos. Y además, si vamos a tener una mascota, un ser de rabo que tanto amamos, que son nuestros perris, perri hijos, perrinietos, y esta generación que los animales son su pasión y son sus hijos, pues mire, vamos entonces, vamos a empujar un poquito más a ver si este registro de mascotas se hace algo que sea real, porque así podemos salvarle la vida a ellos y a algunos que no se la podemos salvar, mira, pues que sea digna esa muerte que ellos tengan y no se queden por ahí dando vueltas. Me da mucha pena. Mira, ¿sabes lo que no me da pena? Es que si yo te doy un número de teléfono, tú puedes tener una vida maravillosa y de qué yo me estoy hablando? Pues mira, de pura energía. Ellos son los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Necesitamos energía 24-7, eso es de ahí, para comer, para dormir bien, trabajar, para educarnos, para todo. Necesitamos para comer rico. Uf, claro que sí, porque la estufa puede ser de gas, pero la nevera no es de gas. Así que, con pura energía, tu vida puede estar al 100, la tuya y la de tu familia. Mira, llámalos, al 787-230-9070. 787-230-9070. Ellos ahí te van a dar una orientación completa, completísima, referente a todos los productos de energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio, ya sea pequeño, mediano, no importa que usted tenga un coffee shop, un hospital, una escuela, una industria multinacional. Mire, pura energía tiene lo que usted necesita. Llávelo, 787-230-9070. Y si dice, Madeline, te escucho, yo voy a llamar a pura energía, pero yo no tengo los chavitos que se necesitan, le tengo la solución también. La cooperativa de ahorric crédito de Aguadilla, se lo doy rapidito. Sí, sí, sí. Sí, la cooperativa de ahorric crédito de Aguadilla, mire, tiene dos sucursales, una en la carretera 107, en el Borinquen Town Center, y la otra está en el pueblo de Aguadilla. O la puede llamar, los puede llamar al 787-891-1755, 787-891-1755. Mire, o más fácil, sin coger el teléfono, sin ir a ningún lugar, usted entra a la página www.aguacoop.com, www.aguacoop.com. Y ahí, en cualquiera de las tres modalidades, pues mire, usted va a obtener información sobre los servicios, los productos, tarjetas de crédito, préstamos, en fin, todo lo que usted necesita saber para educarse financieramente y tomar la decisión de, la mejor decisión que puede tomar es ser parte de un movimiento cooperativo. Sí, porque mire, uno de los beneficios es que usted es socio y es dueño. O sea, eso quiere decir que usted levanta la mano y usted tiene voz y voto, van a escucharlo, a beneficio de las decisiones que se toman a favor del movimiento cooperativo. Así que, cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Mire, y las personas que me están viendo a través de Facebook Live, o más adelante a través de YouTube, tengo un bodysuit hermoso de Mahon, manga larga y sobre todo la manga donde va del codo a la muñeca. Oye, es algo de lo más sexy, más adelante lo vas a ver en la foto. Pues mira, este bodysuit de Mahon lo puedes conseguir en My Exotic Fashion Boutique, que queda localizado en la carretera 459 en Aguadilla. Mire, usted va allí. Si va a mirar, yo le tengo que decir que usted va a salir con algo, porque tienen tantas y tantas opciones para todo el mundo, para desde las más jovencitas a las más maduras, de todos los tamaños, para la actividad que usted tenga. Yo le invito a pasar por My Exotic Fashion Boutique en Aguadilla, carretera 459. Oígame, muchas personas me preguntan, y sobre todo recibí una pregunta, que me dice, Madeline, yo estoy haciendo ejercicio y tengo que comer proteína, pero no estoy tan clara en qué puedo comer, qué realmente puedo comer, porque es que la proteína cuando estamos haciendo ejercicio es importante, porque es de lo que ese músculo se va a nutrir. Y, bueno, pues la gente dice, no, porque esta persona, verdad, que me escribió, yo le pregunté, ¿qué piensa usted? ¿Qué es la proteína? ¿Dónde se encuentran? Pues me escribió huevo y carne. Pues perfecto, en el huevo, maravilloso, y en la carne. Pero hay varios recursos de comida que usted puede tener para, que usted puede comer para realmente obtener esa proteína que se necesita. Y la proteína te da mucha energía, no solamente para los músculos necesitamos esa proteína. Todo el tiempo, todos los días necesitamos proteína. De diferentes maneras, pero sí la necesitamos. Mira, por ejemplo, el pollo, claro, proteína por excelencia. Y el que no come carnes rojas se va por el pollo, se va por el pescado, y sobre todo por el salmón. Y además el salmón es rico en omega-369, que te ayuda a mantener tu salud cardiovascular. Mira, chévere, chévere. Otra cosa es el tofu. Hay personas que no les gusta el tofu. Es que el tofu tiene una, es la consistencia, que es bastante blandita. A mucha gente no le gusta. Pero sobre todo, para mí, lo positivo del tofu, a mí me encanta, es que es neutro. Es neutral en sabor. Y él va a agarrar el sabor que usted lo cocine. Yo, por ejemplo, lo hago, lo marino. Sí, yo lo marino como una carne. Un poco, bastante. Ajo, jengibre fresco, aceite de oliva, sal, pimienta, y un poco de salsa soya. Ahí lo deja un rato, y después en cinco minutos. Así como lo escucho. En cinco minutos está listo el tofu. Si yo lo corto en cuadritos pequeños, y lo marino como le dije, ajo, jengibre fresco, sal, pimienta, aceite de oliva, y salsa soya. Eso es todo. Y en cinco minutos, en el sartén, eso está ready to eat. Ahí, ready para comer. Pues mire, el tofu. Y además cae bien ligerito. Cae súper ligerito. Hay personas que me dicen, más Adeline, a mí no me llena. Pero mire, puede comer, no importa cuánto puede, cuánto usted quiera comer, puede seguir comiendo tofu. Las nueces. Las nueces son maravillosos recursos. ¿De qué? De proteína. Proteína. Claro, a algunas personas les gusta, que si con azúcar, que si canela. Bueno, yo las recomiendo, porque mi doctor me las recomienda, como vinieron al mundo, al natural. Al natural. Y me encanta, ¿sabes qué? Echárselas por encima a la ensalada. Y he tratado, y queda de lo más bueno, un arrocito con ajo, cranberry y nueces. Y eso queda, pero mire, espectacular. De los dioses. Usted va al cielo y regresa. Otra, otro buen recurso de proteína es el atún. El atún fresco es delicioso. Los huevos, las lentejas. Yo no vivo sin las lentejas. Porque mire, yo hago una sopita de lentejas, que eso me dura para dos o tres veces en la semana. Y ahí usted puede estar seguro o segura que va a estar súper bien alimentado. Yo le añado su papa, calabaza, zanahoria, y le rayo un plátano completo. Y por encima aguacate. Bendito. Me voy a acabar y vengo a pie. Mire, otra cosa. La quinoa, los garbanzos, y mi querido caldo de huesos. El caldo de huesos tiene tanta y tanta proteína, ya sea de pollo o sea de carne de res. Pero yo prefiero el de carne de res. Ahí me gusta mucho más ese sabor. Así que ya sabes, todos estos son fuentes grandes de proteína. Mire, no se vaya. Porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, que mire, yo creo que va a estar aquí hoy, mañana, pasado, la semana que viene y el mes completo, por el tema que va a tratar hoy. Y esto, cómo y por qué surgen las malas relaciones en la familia. Coca te ríes porque sabes que es verdad. ¿Cómo tú estás? Sí, es cierto, es un nicho bien grande para nosotros. ¿Cómo tú estás, Madeline? Y tú. Es un nicho bien grande para nosotros porque nosotros somos de familia tradicional. Y nosotros somos de tratar de mantener vínculos de familia, aún en la adultez. A veces demasiado como si estuviéramos todavía en familia de origen. Y eso nos crea no respetar estos límites de quién se hizo grande y ya se fue. Nos crea a veces dificultades, pero ese es el sentido y el valor de familia tan grande que nosotros tenemos. Diferente quizás a otras culturas, donde ya después de los 18, pues la persona se fue, se fue a ir para otro sitio y se fue a hacer su grupo por allá. Eso tiene unas ventajas de una manera, pero las desventajas que tiene es que se achican los grupos de las redes humanas. Y entonces para trascender gradualmente y con más seguridad tiende a ser peor. Así que realmente el mantenerse en familia, si se hace respetando unos límites, es una gran cosa porque nosotros estamos diseñados para las maquinarias humanas. Sea dentro o fuera de la familia, los seres humanos tenemos que andar en mucho. Eso es parte de nuestra naturaleza gregaria. Pero entonces, cuando hay demasiada cercanía. Cercanía. Uy, que no hay límite, no hay límite. ¿Por qué? Porque si no es así, la tendencia es que la disfunción surge en un momento. Ahí tienes un factor. El otro es, a veces en estos grupos hay personas con problemas de salud mental y no lo sabemos. Gente que arrastran síntomas de depresión y están con una irritabilidad encima y una conducta agresiva que cuando vienes a ver te enferma el lugar. Los grupos humanos en el trabajo, en la familia, en diferentes sitios, se enferman igual que las personas. Y todo está bien porque al igual que los cuerpos, física y psicológicamente, los mantenemos a diario funcionando bien, pues las buenas relaciones se tienen que mantener porque dejan de ser en un segundo. Que un grupo humano se enferma y lo que coge es nada. Es un poquito de una interacción patológica que sigue sucediendo y sigue sucediendo y de dos personas que chocaron y no se atendió, sigue corriendo hacia las demás personas. Y afecta lo que se llama el clima del lugar. Y si afecta el clima del lugar, frecuentemente afecta la cultura, que es como se llama el carácter del grupo. Cultura. En carácter de nosotros, cuando somos adultos ya, nuestra manera de ser se llama personalidad. Pues la manera de ser de un grupo, que no hay dos grupos que sean iguales, se llama la cultura. Así que una de las maneras en que cambiamos la cultura del lugar es cambiando el clima. Qué cosas suceden, qué se escucha, qué se ve, cómo se trata la gente, hasta qué se huele y cuánta es la limpieza del sitio. Todo esto afecta lo que entra por nuestros sentidos, nos impacta emocionalmente y nos afecta la interacción entonces entre todos. En muchas ocasiones, sencillamente la pobre destreza que tienen las personas del grupo. A veces la educación de la casa no es buena. A veces las destrezas de comunicación no son buenas por la razón que sea. A veces tú tienes problemas con las personalidades. Hay uno que es bien egoísta y otro que le gusta mucho la atención. Toda persona que va a convivir para la convivencia sana de dos personas. Y mientras más cercanía, más importante es esto, implica una empatía continua. No va a ser posible convivir saludablemente si no hay empatía. Empatía es que yo esté pensando todo el tiempo en lo que yo necesito, pero al mismo tiempo yo esté pensando en lo que el otro necesita. Porque los espacios físicos solamente los puedo ocupar ese cuerpo físico que está ahí. Así que el conflicto va a surgir. No nos tiene que preocupar el conflicto. El conflicto va a surgir. Es inevitable. Es los recursos que tenemos para trabajar. Coca, te pregunto. Esto estamos hablando, podemos estar hablando de diferentes personas en la familia. Pero no necesariamente tienen que ser los hijos que ya son adultos. Pueden, estamos hablando de unos tíos o de unos padres que están viviendo conmigo y yo estoy con mi esposo. Puede ser todo eso. Todo el que entra y todo el que sale a un grupo lo impacta. Ok. Entonces tú puedes tener un grupo funcionando bien. Pero de momento entró alguien que tenía unos problemas y ejerce un estrés. Dentro de la familia es común verlo con ese familiar que la familia piensa por un deber moral o por la escasez de dinero que ese paciente con una condición severa que requiere de atención profesional, como es el Alzheimer, por ejemplo, cuando ese paciente entra a la casa, todo va a estar bien, pues voy a tener un poquito más de trabajo, pero yo la atiendo y atiendo a los niños y atiendo. Y ese ser con su condición genera una presión tal al grupo que a veces pasan los años. Se deteriora el grupo, termina un divorcio y termina un hijo con droga o termina un hijo con unos problemas severos de salud mental. Eso puede llegar. No se puede tomar a la ligera ese tipo de... Cuando tenemos al abuelo bien atendido y tenemos a los niños criándose con deficiencia. Así que aquí nos ponemos impulsivos rápido. Esto es... Son mis papás, tengo que hacerlo allí. Como yo soy mujer, me toca a mí. Y entonces cuando vengo a ver, me estoy trayendo una situación a la casa porque no es el abuelo. Es la situación para la cual yo no tengo los recursos para el tamaño de estrés que va a ocasionar. Y cuando yo no tengo los recursos para bregar con una situación, ¿tú sabes cómo se llama eso? Una palabra. Se llama crisis. Crisis. Y la crisis es crisis, no por el problema que yo tenga al frente. Porque si yo tengo los recursos para atenderlo, puede ser la cosa más horrible del mundo, pero yo sé cómo yo voy a atenderlo. Crisis es crisis porque yo no tengo los recursos para atenderlo. Por eso tú nunca te has fijado en alguien que llega contigo y con un llanto tremendo y un descontrol tremendo. Había una cosa tremenda y cuando tú miras la situación tú dices, pero por eso está ayudando esta persona. Pero es que para ella, como no tiene los recursos para ti, como lo dejaste ya y lo superaste, pues tú lo miras y tú dices, pero es que eso no. Y que es que todo es relativo a los recursos que tenemos. Al igual que tú ves gente bregando unas situaciones enormes y tú los ves funcionando como si nada. Y tú pensando, acá, si ahí me vas a poner, yo estaría muy bonita. Exactamente. Exacto. Es que todo es relativo a los recursos que tenemos. Pero para un evento grande que va a ocasionar mucho estrés a la familia, para eso también se usa el psicólogo. No es solamente cuando yo tengo depresión y ansiedad. Es para cuando hay una situación que yo no tengo seguridad de dónde yo me estoy metiendo y quizás sentarme a recibir esa consejería con alguien externo a la familia que conozca de conducta puede hacerme a mí como es todas las alternativas. Él no tiene vínculos emocionales, tiene conocimiento de conducta, así que me va a abrir un montón de escenarios que yo no los estoy anticipando. Y me va a ayudar a mirar por encima de mi carga emocional, que es como poner un pañuelo en los ojos y no ver. Y entonces cuando vengo a ver, yo estoy manejando esta situación con mucha más claridad y tomando decisiones correctas. Mira, de igual forma, si hay, como mencionaste anteriormente, niños que estén guiando niños, pues también un especialista en la conducta que va enfocado a los niños. Como tú también, pues mira, le da unas herramientas a papá para trabajar con ese niño y al niño para trabajar dentro de su madurez y de sus destrezas en cada etapa. Siempre recordando que los menores son los que no se pueden proveer ellos. Correcto. Los adultos siempre se pueden proveer de una manera o de otra, así que los menores tienen prioridad en términos de análisis a la hora de tomar decisiones. Ok, ok. Yo siempre digo que cuando hay muchos adultos juntos en una casa, Coca, yo soy de las que creo que demasiados adultos juntos en una casa, por más que se quieran, que sean familia. Y yo decía, mira, por algún lado explota el chichón, decía mi mamá. Correcto. Mi mamá era muy sabia en eso. Y decía, mira, cada quien tiene que buscar lo mejor que le convenga. Mi abuelita decía, hay que buscar su mejor estar y que cada quien trabaje. Trabaje, nos cuidamos, pero ya si a tu eres grande, cada quien necesita buscar su espacio. Cada cual tiene que tener lo suyo y tiene que vivir su vida y entender esa distancia y no verlo diferente en términos humanos y de relación solo porque hay unas relaciones biológicas. Claro. Va a ser importante porque entonces con este precisamente que me quiere mucho y que yo quiero mucho, las relaciones pueden terminar bien mal. Sí, sí. Porque no respetamos límites. Y la cultura latina es muy mala en, o muy interesante, vamos a decir, en aceptar los límites. Sí, nosotros somos. Es como te prive lo más malo del mundo, es ponerle límite a la familia. Nosotros somos de impulso y nosotros somos de estar enyuntados y el sentido de propiedad a veces que yo entiendo que me da la biología. Como él es mi tío y yo hago lo que sea y como ella es mi abuela, pues yo no tengo que pedirle permiso para entrar para allá. Exacto. Tú sabes. Y la abuela incómoda porque en ese momento ella no pensaba recibir a alguien o estar ahí sin ropa o estaba viendo la novela. No, yo entro en la casa porque es la casa de mis papás, yo no llamo, yo no me anuncio, yo voy a entrar porque es la casa de mis papás. Y me como la comida de la nevera porque ellos me quieren igual que siempre y porque ellos son mis papás. Y no, 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 eso era antes que ellos te mantenían. Ahora es diferente, tú eres un adulto y eso de que yo me voy a coger y a tirar y a coger de lo que sea, los adultos son caros. O sea, es diferente. Y vernos con mucho amor, pero vernos como que ya somos dos grupos aparte y dos seres aparte porque ya yo me fui de esa casa, ya a mí no me están criando. Tocar siempre la puerta, anunciar voy para allá, pues va a ser un respeto de límite. Muy bueno que va a conservar relaciones con gente que nos vamos a amar, nos vamos a querer toda la vida. Ese no es el punto, pero puede haber resentimiento, puede haber coraje y puede haber deterioro en las relaciones. Bueno, Héctor, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Yo estoy en el 410-2894. Estoy en psicólogo Héctor Coque en Instagram y estoy los miércoles a las 12 y 15 de la tarde. Con Madeline Rivera en Emociones con Sabor. Excelente. Bueno, cuídate mucho, Héctor. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Como siempre. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamil Hailey de Etiqueta de Negocios. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. De vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, la doctora Shamil Hailey, de Etiqueta de Negocios, y nos va a estar hablando sobre un tema, mire, clave y vital para usted y como yo, que somos profesionales. Yo soy mi compañía. Saludos, Shamil, ¿cómo tú estás? Muy buenas tardes, Madeline, y encantada, como siempre, de estar aquí contigo y con todos los que nos siguen. Gracias, gracias. Qué bueno que tú eres parte de Emociones con Sabor y te vi que estabas viendo el eclipse. Allí estábamos. ¿Y cómo estuvo esta experiencia? Pues la experiencia fue impactante. Lo mejor de todo es que yo no iba con muchas expectativas, porque en realidad, como hemos visto eclipses parciales, ¿verdad? Que tú ves la sombra de la luna entrando, cubriendo el sol, pues, ok, se veía bien, pero realmente lo impresionante es cuando toda la sombra de la luna cubre al sol. Eso realmente, para mí, fue lo más impactante. Qué bien. Se pone todo oscuro y puedes quitarte, porque por esos tres minutos, cuatro minutos que duró eso, ese eclipse total, te puedes quitar los espejuelos. Ok, ok. Y puedes ver esa sombra oscura, pero lo más impresionante son los colores alrededor. Alrededor vi fotos. Exacto. Y que se ve blanco. O sea, que por primera vez tú ves al sol, porque tú sabes que el sol siempre lo percibimos amarillo, ¿verdad? Se ve blanco, como lo que realmente es que es una estrella. Claro. ¡Guau! ¡Qué experiencia para toda la vida, Shamir! Impactante, de verdad que sí. ¡Qué bueno! Y gracias por compartir esa experiencia un poquito con nosotros. Bueno, cuéntame, yo soy mi compañía. Así es. Mira, cuando nosotros estamos en alguna actividad de índole profesional, tenemos que reconocer que nosotros somos más que nosotros. Usted más que usted. Usted es su compañía. En otras palabras, la imagen profesional y el comportamiento de cada uno de nosotros no nos representa solamente a nosotros, sino también es un claro ejemplo de la empresa en la que nosotros laboramos. Así es que de lo que vamos a estar conversando hoy son esas estrategias que debemos considerar cuando queremos representar de una manera justa y de una manera profesional a nuestra empresa. ¡Excelente! ¡Excelente! Comencemos, pues. Comenzando por cuidar nuestra apariencia profesional. Y tú sabes que nosotros lo hemos conversado muchísimo aquí de que no importa si su lugar de trabajo exige chaqueta, corbata y una vestimenta corporativa o, por el contrario, es una empresa que le permite a usted lo que se conoce como el business casual, ¿verdad? A lo mejor maones, tenis y un apolo. Y eso está estupendo. Pero lo importante es que usted lo cuide independientemente de lo que usted tenga puesto, esa ropa siempre va a estar cuidada, entiéndase. No va a tener una mancha, no va a estar arrugada, no va a estar deteriorada. Va a estar siempre planchada, limpia, pulcra. Y si es en maones, como estás explicando, ese maón no va a tener un huequito ni un rotito. Exactamente. Ni un desgarre, ni va a tener tampoco el ruedo así como deteriorado, como si se estuviera deshilachando. Todo tiene que verse limpio, pulcro, profesional. Igualmente que las carteras, los zapatos, los tenis, las maletines, los bultos, las mochilas, todo lo que le acompaña a usted tiene que estar igualmente limpio e impecable. Y nuestro cuidado personal también. No importa si usted, por ejemplo, es una mujer que sabe maquillarse estupendamente u otra que me dice, no, a mí me gusta ser sencilla. Yo lo único que me gusta es usar un poquito de lipstick y nada más. Perfecto. Pero tiene que estar peinada. Su piel tiene que verse, ¿verdad? Limpia, pulcra. Todo que vaya consono con lo que se recomienda para una imagen profesional. Y si usted es caballero, sabemos que estamos peinados y sabemos que si usamos algún tipo de barba, bigote, algún vello facial, va a estar bien acicalado. Sin sentido. Perfecto. Lo próximo es, para nosotros representar adecuadamente a nuestra empresa, tenemos que conocerla. ¿Qué quiero decir con eso? Tener una idea clara de los datos más importantes y de los logros de nuestra compañía. Su historia, no tiene que ser una persona que se conozca la historia de la compañía de la A a la Z. Pero qué bien es que tengamos una idea de dónde se fundó, quién la fundó, en qué año, o por lo menos en qué década, cuál es la línea de productos. Porque, por ejemplo, tenemos personas que me dicen, pero si yo estoy en recursos humanos, o yo estoy en contabilidad, yo no estoy en venta, yo no me tengo que conocer toda la línea, las líneas de mi compañía, ¿de acuerdo? Pero por lo menos tienen que tener una idea. Claro. Que si alguien le pregunta, vean acá, ustedes tienen ahora un producto para añadirle a la gasolina al automóvil y que rinda más. Ay, yo no sé. Es que yo trabajo en contabilidad. No importa. Siempre tenemos que conocer a nuestra empresa. Excelente. Cuando hablamos de conocer nuestra empresa, no vamos a hacer comentarios negativos de su compañía. Uy, también pasa mucho eso. Sobre todo en actividades que son de índole profesional. Y es más, ¿sabe qué? Yo le digo, a lo mejor usted va a casa de unas amistades y conoce gente allí, y por ejemplo, le pregunta, ven acá, es verdad que la compañía tuya se va a ir a la quiebra. Ay, ay, ay. Pues mire, si eso es información que usted entiende que es confidencial, no vamos a hacer comentarios negativos de su compañía. Usted puede decir, pues mira, yo te diría que necesitamos, yo necesito verificar esa información, porque realmente yo no tengo conocimiento de ello. O que le digan, ven acá, el presidente de esa compañía tuya es bien orgulloso, y que usted le diga, ah, por las mañanas llega que no se le puede saludar. Tú no sabes, yo te puedo hacer cuentos. Exacto. Porque mire, eso no abona a usted. Y ¿sabe qué? Acuérdese que todo el mundo lo está mirando, lo está escuchando. En todo momento. Después dicen, mira para allá como él habla, y que del lugar donde él trabaja. Así es que, evite los comentarios negativos, evite todo ese tipo de cosas que se pueden ver como que usted está compartiendo información que es confidencial y que no le compete a usted. Importante, si su compañía ha recibido cobertura de los medios, redes sociales, empápese sobre ese tema y el punto de vista oficial de su empresa. Ok. Porque acuérdese. Ok. Por ejemplo, su compañía está auspiciando, vamos a decir, su compañía es muy consciente del ambiente y está auspiciando la limpieza de varias playas. Perfecto. Porque si alguien viene a preguntarle, oye, ustedes son los que están auspiciando como que son así, como que limpiando playas y sitios así, que usted no puede decir, ay, fíjate, yo no sé. Bueno, yo creo que sí. Total, yo pienso que eso es una pérdida de tiempo. Usted siempre va a estar exponiendo el punto de vista de su empresa. E inclusive, si es una oportunidad para que usted hable de algo interesante, aprovéchelo. Porque hay personas que yo he visto que, vamos a decir, que desaprovechan esas oportunidades. Ese mismo ejemplo. Ven acá, fulana. Es cierto que ustedes están ahora auspiciando la limpieza de las playas. Sí, es verdad. Sí, yo creo que sí que son un proyectito que tiene recursos humanos. Muy diferente a decir, sí, fíjate que nuestra compañía se ha encargado de auspiciar la limpieza de todas las playas en el área donde nosotros estamos ubicados. Y no tan solo eso, estamos contribuyendo y llevando diferentes conferencias a las escuelas locales para nosotros orientar a los niños sobre el trabajo que se hace y cómo mantener al planeta. ¿Ve? Eso es algo, una conversación súper interesante que usted ha sacado de un detalle de la manera en que su compañía auspicia el ambiente o las personas que están encargadas de defender el ambiente. Claro, excelente. Y de esa manera lleva la información de que esa compañía no trabaja en tribus pequeñas, sino es una compañía completa. Porque pasa mucho eso. Exacto. Lo escucho todo el tiempo en la conferencia. Eso es de recursos humanos o eso es de tal división. A nosotros nos toca otro día otro tema, no sé, trabajar con la comunidad de otra manera. Exacto. Pero no, somos la compañía completa. Y esto que tú dices es bien importante porque a veces, como tú muy bien explicaste, como si fuéramos pequeñas tribus dentro de una empresa, uno debe saber de todo. Sobre todo porque sabemos que muchísimas veces nosotros vamos cambiando de departamento y a veces nos dan un puesto nuevo o nos ponen de supervisor en otra área. Y qué bueno que usted conoce el funcionamiento total de esa compañía. Perfecto. Así es que, ya usted sabe, cuando usted vaya a una actividad de índole profesional, recuerde siempre, yo soy mi compañía. Mi apariencia profesional representa justamente a mi empresa. La conozco, sus logros, su historia. Igual, nunca hago comentarios negativos. Tampoco revelo ninguna información confidencial. Y por último, recuerde siempre que si usted quiere establecer una conversación y su empresa ha realizado alguna actividad en pro del bienestar de la área donde ustedes están ubicados o de todo Puerto Rico, siempre recuerde empaparse sobre el tema y conversar sobre ese tema de una manera interesante. Excelente como cada colaboración. Chamir, te pregunto, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Claro que sí. Para obtener información sobre conferencias, talleres que ofrece una servidora, la doctora Chamir Hailey, puede localizarnos a través del 787-462-4050, 462-4050, o a través de nuestra página etiquetadenegocios.com. Muchas gracias, Chamir. Un abrazo fuerte y que tengas buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Chao. Mire, y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Fabiola Abreu Rico y con Cheiliana Arce Rivera. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Somos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos con un grupo de mujeres, mira, poderosas. Ellas son Fabiola Abreu Rico y ella es vicepresidenta de Puerto Rico Collective Agency. Cheiliana Arce Rivera, ella es la presidenta de Childhood Cancer Association. Y la profesora Dagmar Galarza de Childhood Cancer Association. Así que bienvenidas a las tres y gracias por aceptar la invitación de Emociones con Sabor para que nos hablen de esta actividad espectacular que se va a llevar a cabo el 13 de abril. ¿Quién comienza? Fabiola. Yo, saludos. Fabiola, ¿cómo estás, Fabiola? Muy bien, gracias por la presentación, el espacio. Yo soy Fabiola, como usted dijo, soy la vicepresidenta de Public Relations Agency de la UPR de Arceira. Y nos unimos hoy aquí con la CSA de Aguadilla para esto mismo, darle este espacio y exponer esta iniciativa a través de los medios. Así que las dejo que compartan esos detalles. Perfecto, gracias Fabiola. ¿Qué es la CSA, como tú mencionaste, que es la Childhood Cancer Association? Sí, saludos. Buenas tardes. Gracias a la colaboración de la Asociación de Relaciones Públicas y Publicidad de nuestro recinto hermano, UPR Arecibo. Gracias por todas esas conexiones, por el espacio y la oportunidad en la emisora Radio Grito. Muchas gracias. Soy la profesora de Aguadilla Garza Hernández. La Childhood Cancer Association es el único capítulo que existe en Puerto Rico de esa asociación. Es una iniciativa que comienza en el 2014 por parte de un estudiante del recinto que tuvo un diagnóstico de cáncer en su familia, ¿verdad? Y todas las circunstancias tremendas y complejas que ocasiona un diagnóstico como ese hacen que él emprenda esta autogestión, ¿verdad? Que nace de un recinto de la única universidad pública que tenemos en el país y que ayuda a que la UPR Aguadilla cumpla con su mandato de responsabilidad social, ¿verdad? Así que es un esfuerzo del estudiantado. El empuje, las ganas, las ideas, la iniciativa es del estudiantado, ¿verdad? Quiero aclararlo. Yo estoy vinculada con la asociación desde el 2016. Surge en el 2014. Yo me vinculo con ellas y ellos en el 2016. Pero quiero dejarlo, ¿verdad? Antes de que yo llegara, la asociación tenía mucha presencia y muchos deseos de colaborar, ¿verdad? Así que es un esfuerzo que desborda el recinto y que llega a una comunidad muy, muy necesitada, ¿verdad? Así que a partir de ese momento, la asociación se concibe específicamente para conectarse con esa población infantil que tiene algún diagnóstico y o que es sobreviviente. Así que ese sector de niñitas y niñitos y su familia que tienen una historia de sobrevivencia también es un sector bien importante para nosotras y para nosotros acá. Así que esta actividad del sábado es la segunda actividad de este tipo que tenemos después de la pandemia y decir que todavía como que nos estamos recuperando. Entonces, antes de la pandemia era otro escenario. Ahora estamos tratando de recuperarnos y de volver a reconectar, sobre todo con una población que tiene un sistema inmunológico comprometido y que no le podemos exponer, ¿verdad? Así que afortunadamente ya este es el segundo año después de la era post-pandemia y el propósito de esta actividad es darle apoyo emocional, acompañamiento. Es una de las cosas, de las muchas cosas que hace la asociación. Pero con respecto a la actividad de Race for Kids del sábado. ¿Qué quieren instalar a las personas que vayan? Las personas que asistan allí con nosotros vamos a tener muchísimos juegos, muchísimas sorpresas para los pequeños que nos acompañen. Todo es totalmente gratis para los pequeños y sus familiares. La actividad es principalmente para los pacientes de cáncer pediátrico, pero también la hemos abierto a la comunidad en general para que nos visiten. Y, ¿verdad? Se incluyan con nosotros en esta actividad y puedan incorporarse con los pequeños, los pacientes pediátricos y puedan jugar y disfrutar al mismo tiempo. Es una actividad que une el entretenimiento, obviamente el compromiso está ahí, pero también la educación. Me imagino que habrá algo por ahí para educar a estas personas, sobre todo a quienes los acompañan. Así mismo es. Gracias a Dios, este año se nos unieron 11 asociaciones más de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Esas asociaciones van a estar haciendo distintas dinámicas con los pequeños y sus familiares para que se entretengan y al mismo tiempo desarrollar algunas habilidades motoras o cognitivas con preparación. Por ejemplo, como van a estar realizando poronitas, van a hacer el juego de tirar el arito para encestarlos. Tengo otra asociación que van a enseñarlos a limpiar las boquitas porque son la asociación de dental. Y entonces en tarima vamos a tener una clase de kickboxing para que hagan un poquito de ejercicio y se diviertan. Y también tenemos otra clase de salsa para que los familiares y los niños aprendan a bailar salsa con nosotros también. Qué bien. Sí, el concepto de la actividad es para brindarles un espacio de oasis a los niñitos, a las niñitas y a sus adultos cuidadores y cuidadoras, ¿verdad? Que se liberen, que aprendan kickboxing o que lo intenten, lo mismo con la clase de salsa, ¿verdad? Así que por eso decía, insisto, es un acompañamiento para que tengan un rato de esparcimiento sano que les pueda servir de fortaleza para continuar en ese proceso, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. que se diviertan, para que aprendan y a que vayan fortalecidos, nutridas emocionalmente para continuar ese proceso. ¿Y la actividad es el mañana 11 de abril o es el 13 de abril? La actividad es el sábado 13 de abril. El sábado 13 de abril, perdón. El sábado 13 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea. Es correcto. Ahí van a estar el día pasándola súper y sobre todo compartiendo que esa parte de interacción social muchas veces se ve limitada tanto en los pacientes como en sus acompañantes, ya sean padres o los tutores, porque están envueltos en esa situación familiar, en esa situación de salud que muchas veces causa crisis en toda la familia y se interrumpen toda la parte de socialización. Así que mire, ese 13 de abril, sábado 13 de abril, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, es de total gozo, como digo yo. Y no hay mejor manera de apoyar al sistema inmunológico que pasarla bien, que disfrutar de intercambiar notas, como digo yo, con otros seres humanos. Los niños lo hacen maravillosamente a través del juego, de la risa, del correteo. A nosotros los adultos a veces unos más que otros se les olvida, pero ahí yo creo que es un grupo de apoyo inmenso que van a tener para intercambiar notas y sobre todo para darse permiso a disfrutar, a bailar salsa, a dar dos o tres patadas con el kickboxing y de una vez manejar un poco de emociones y liberarse. Porque yo creo que en todas las familias hay uno, dos, tres, cuatro diagnósticos o ha habido de cáncer, ya sea pediátrico o de adultos. Y es una, mi familia, verdad, ahora mismo está pasando por un diagnóstico de una prima, mi prima específicamente, este, hermana. Y verdaderamente cambia, cambia la forma en que transcurren los días. Sí, reiteramos, vamos a tener merienda, alimentación, tenemos el apoyo de servicios médicos, así que estará con nosotros una doctora. Nunca ha sucedido nada, pero que sepan, no deben temer, vamos a tener ese apoyo en caso de que necesitemos, verdad, algún tipo de recomendación o de auxilio o de referido, vamos a tener una doctora con nosotras y nosotros. Así que invitarles a que lleguen hasta acá, de verdad, que les estamos esperando. El estudiantado trabaja duro, duro, durante muchos meses. Entonces, trabajamos duro, desde temprano ese día también. Sí, digo que no es desde las 11, ustedes están. No, 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 desde ya. En el entorno por ahí, en el background, se ven unas cositas, verdad. Eso es el estudiantado. ¿Qué falta? Que lleguen, que lleguen hasta acá, que les vamos a recibir con mucha alegría. Sábado 13 de abril, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Sí, es el área verde frontal del recinto, que nada más usted llega, usted se va a dar cuenta de que ahí estamos y de que es para gozar, para divertirnos, nada más con pasar por el frente del recinto, usted dice, aquí es. Aquí es. Ahí es, ahí, usted llega y dice, aquí es y aquí me quedo. Gracias. Mucho éxito. Y los micrófonos de Emociones con Sabor, siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí, a la orden. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerden que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras. Emociones con Sabor con Sabor.